Para estudiar el efecto de una expansión fiscal en una economía donde la oferta agregada es una oferta agregada del tipo clásico, es decir, la oferta agregada es vertical, vamos a ampliar esta representación de la economía sintetizada por estos tres diagramas. Por un lado el diagrama A, que representa el sistema monetario, en el cual en el eje de las X señalamos la cantidad real de dinero y en el eje de las Y tenemos la tasa de interés. Y en este esquema, en el diagrama A, representamos la demanda de dinero denotada con la letra L y la oferta real de dinero que es vertical. El funcionamiento del sistema monetario lo sintetizamos en nuestro diagrama B con la curva LM, que interactúa con la curva IS y la interacción de este sistema monetario con el sistema de bienes y servicios es lo que conocemos como la demanda agregada. Y esta demanda agregada la representamos en estos dos ejes donde tenemos el ingreso o el producto, que lo representamos con la Y, y la tasa de interés en el eje vertical que lo representamos con la Y latina en minúscula. La síntesis del diagrama B, que es la demanda agregada, la representamos en nuestro diagrama C donde especificamos la demanda agregada, que toda la curva de demanda agregada es una síntesis de lo que ocurre o de lo que representamos con el modelo ISLM pero además en el diagrama C agregamos la oferta agregada y entonces aquí la demanda y oferta agregada la representamos en un eje donde tenemos en el eje de las X el producto o el ingreso y en el eje de las Y el nivel de precios. Por lo tanto partimos de este estado inicial en el cual lo denotamos como E0 que tenemos un nivel de precio P0 representado en el diagrama C y que también aparece en el diagrama A representando la oferta real de dinero luego tenemos un nivel de producto Y0 que lo vemos denotado en el diagrama C y también en el diagrama B y una tasa de interés que la representamos como I0 y latina 0 que la vemos representada en el diagrama B y en el diagrama A. Ahora bien, una expansión fiscal el primer efecto que produce es este aumento del gasto vía el multiplicador keynesiano lo que va a producir es que manteniendo todo igual es decir, a una tasa de interés constante por ahora deberíamos notar un aumento del producto que a esa misma tasa de interés, a la tasa de interés y cero deberíamos observar un producto aproximadamente por allí, digamos, arbitrario ¿Esto qué representaría? ¿Qué quiere decir? Que la curva IS se debería desplazar hasta este valor ese valor donde intersecta ese punto sin embargo, como este movimiento del mercado de bienes y servicios interactúa con el sistema financiero esta mayor actividad económica seguramente lo que va a producir es que haya un incremento en la demanda del dinero recuerden que este potencial aumento de actividad responde con un aumento en la demanda entonces nosotros deberíamos observar este incremento en la demanda del dinero a este nuevo, a un nuevo valor de producto digamos I1, que es este potencial por lo tanto, en realidad vamos a observar la interacción con la curva LM el nivel de equilibrio potencial de esta primera fase de la economía de los movimientos de la economía entonces, en ese nuevo punto debería observarse un valor una actividad económica representada por I1 que deberíamos observarla a este en este punto también I1 es decir, manteniendo los precios constantes recuerden que variamos de una variable manteniendo los precios constantes deberíamos observar ese nivel de actividad los cambios en en el modelo LM y S se representan como cambios en la demanda agregada por lo tanto deberíamos observar a un nivel de precios constantes ese nuevo nivel de actividad que solamente se consigue si se desplaza la demanda agregada entonces la demanda agregada se desplazaría hacia la derecha sin embargo cuando analizamos lo que ocurre en el diagrama C lo que observamos es que la oferta agregada es una oferta vertical la capacidad de producción de la economía no puede producir I1 por lo tanto cuando la demanda este aumento de la demanda agregada interactúa con la oferta agregada la oferta no produce lo que la demanda quiere entonces ¿qué ocurre? es básicamente aumentan los precios entonces pasamos de P0 a P1 ahora este aumento de precios P1 ¿dónde impacta? bueno impacta en nuestro diagrama A impacta en el sistema monetario noten lo que va a pasar frente a este aumento de P es que la la oferta de dinero se va a contraer ya que aumentan el nivel de precios entonces nos vamos a encontrar con una nueva oferta M0 P1 que será aproximadamente por aquí entonces se producirá esta contracción de la oferta de dinero y esta contracción de la oferta de dinero aproximadamente lo que noten que va a producir es este nuevo equilibrio en la tasa de interés que lo podemos denotar como ahora sí como I1 y para que esto ocurra es que la curva LM se tiene que contraer recuerden que esto representa el mercado monetario por lo tanto la curva LM se producirá una buena contracción ¿hasta qué punto? hasta el punto en el cual la nueva IS se junta con la LM en el nivel de actividad inicial que era I0 y es allí donde en este nuevo equilibrio representado por este punto donde estoy escribiendo los puntos rojos la economía se detiene ¿ah? y es ese nuevo equilibrio que lo vamos a denotar como E1 donde noten que tenemos un nivel de precio P1 el nivel de actividad sigue siendo I0 no ha variado y la tasa de interés ha subido considerablemente a I1 por lo tanto el nivel de precios aumentó como consecuencia de la expansión fiscal el nivel de actividad es neutro resultado de que la oferta agregada es vertical y la tasa de interés pasó de I0 a I1 básicamente la expansión fiscal fue absorbida por la tasa por un aumento en la tasa de interés y un aumento en el nivel general de precios de interés de interés sobre el nivel